Gran, 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 gran de la posta Tribo Lujicana Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, que yo voy en camino, amor Calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Yo quédame en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Yo quédame en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Vuelva a contarle mi secreto a la colmada Mientras tanto hagamos una llamada Me manda fotos, fotos y conmotrando todo, todito Cuando llegué a desparatamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Nos traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Yo quédame en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Yo quédame en la cama, sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico Sin piloto automático Botamos del manual Estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sasón, son, son, son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Perdemos el control pa' ganarlo todo Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sasón, son, 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 son Chocato eso con mi bombón, bombón, bombón Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Yo quédame en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Fumando marihuana, sin pijama, sin pijama Yo quédame en la cama, sin pijama Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa Y yo ayuno conmbo liberto Si tú me llamas, yo amo pa' tu casa B hospitals ya lemas, mi llamas, mon樣 Si tú me llamas, mi salas, sin pijama Si tú me llamas, Shin peux ¡Suscríbete!